...quienes componemos esta gran familia de un periódico que nació el 1 de abril de 1941, así que imaginen cuántas redacciones, cuántas noticias, cuántas informaciones, cuántos sujetos, verbos y complementos ha podido elaborar cada una de las generaciones de periodistas que han conformado la página de Diario Jaén en estos 82 años de vida. Desde 1973 en esta sede, en frente del Hospital Princesa de España. Hemos querido ensalzar el valor de la palabra como algo consustancial a la condición humana. Podemos transitar por la vida de muchas formas, pero especialmente a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la literatura. Y qué mejor que hacerlo en el Día Mundial del Libro con un homenaje a Cervantes. La mayor obra de Miguel de Cervantes fue el Quijote e iniciamos ahora mismo la lectura continuada del Quijote. Agradecemos a todos los que están aquí y a los que se van a ir incorporando por la mañana para ensalzar, como decía, al Quijote y a Miguel de Cervantes. Sin más dilación, le paso la palabra que va a iniciar la lectura continuada del Quijote 2023 al presidente del Consejo Editorial de Diario Jaén, el general José Fernández Ortega. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, a larga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón la más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de la añadidura los domingos. Pero con todo, alababa en su autor a aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseado tomar la pluma. Se le pasaban las noches leyendo de claro en claro. En los días de tuyo, asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Habiendo a tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y tendido, Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la insula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha. Cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora, de muy buen parecer, de quien él en un tiempo anduvo enamorado. Más apenas se vio al campo cuando le saltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Pero como vio que se tardaron y que Rocinante se daba prisa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos extraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que a la puerta del castillo estaban su lanzando. Correrse y a decirles bien parece la mesura en la famosa y mucha sánchez, y mucha sánchez además, la risa que le eleve causa... Si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como era la vidra, lanza, adarga y coselete. Viento con don Quijote la humildad de alcaide de la fortaleza en mucha abundancia. Viento con don Quijote la humildad de alcaide de la fortaleza, que tal le ha parecido a él el ventero y la venta. Mucha dificultad y trabajo, como aquel en todo aquel día. No se había desayunado. Dijo luego el huésped que tuviese mucho cuidado de su caballo. Ventura comería su merced truchuela, que no había pasado, no, otro pasado, que da... 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 da ya a comer, como haya mucha truchuela. Respondió don Quijote. Atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante, que jamás se ciñió espada. Mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago tu atrevimiento. No se curó el arrillero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí. Mandó a una de aquellas damas que le ciñiese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue merecer poca para no reventar de risa a cada punto de la ceremonia. Don Quijote le replicó, que por su amor le hiciese merced, que de allí en adelante se pusiese don, y se llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre, y dijo que se llamaba La Molinera, y que era hijo de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don, y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevo servicio y merced. Era cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado, por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por la cincha del caballo. ¿Vale? Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo. No habían dado mucho, le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas las hubo huido, cuando dijo, gracias doy al cielo, por la merced, que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante, donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa, que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo a las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que... La lengua queda y los ojos listos. Y el muchacho respondía, no lo haré otra vez, señor muro, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener de aquí en adelante más cuidado con el ato. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo, descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede, subir sobre nuestro caballo y tomar vuestra lanza, que también tenía una lanza arrimada a la encina donde estaba arrendada la yegua. Que yo os haré conocer, ser de cobarde lo que estáis haciendo. Nos alumbra que hoy pasaros de parte a parte con esta lanza, pagarle luego sin más réplica, sino por el Dios que no. El desfavor de agravíos sin razones y a Dios que edad y no se os parta de las mientas. Lo prometido y jurado se opone su pena de la pena pronunciada. Y diciendo esto pico a su rocinante y en breve espacio se apartó de ellos. Ponme al consejo del ventero que le había dado, todo el cual le echó un cumplido, sin despedirse. Panza, de sus hijos y mujer, Don Quijote, de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar. La sobrina decía lo mismo. Y aún decía más. Sepa, señor Maese Nicolás, que ese era el nombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desmaldos, libros de desventura, dos días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada. Y andaba acuchillada con las paredes. Y cuando estaba muy cansado, decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres. Y el sudor que sudaba del cansancio, decía que era sangre de las féridas que había recibido en la batalla. Jallanes hay en la danza, para mis antiguadas, que yo les quemé mañana antes que llegue la noche. Y hicieronle a don Quijote mil preguntas. Y a ninguna quiso responder otra cosa, sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hizose así, y el cura se informó muy a la larga, del labrador, del modo que había hallado a don Quijote, el cual aún todavía dormía. Y dio las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros. Autores del daño, y ella se la dio de muy buena gana. Entraron dentro todo, la ama, y la ama con ello. Y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños, y así como la... Y nos encanten en pena de la 23 que queremos dar echándolos del mundo. Causó risa al licenciado, la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese. has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a su escudero de la insula o reinos que ganaban. Y yo tengo determinados de que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes pienso abentejarme en ella, porque ellos algunas veces, y quizás las más, esperaban a que su escudero fuesen viejos, y ya después de harto de servir y de llevar malos días y peores noches, les daban algún título de conde o por lo menos de marqués. Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. De esa manera respondió Sancho Panza, si yo fuese rey, por algún milagro de los que vuestra mercedice, por lo menos Juan Agutiórez, mi oislo, tendría a ser reina y mis hijos, infantes. Poco, que parece que va a medio lado, y debe de ser del molimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote. Y si no me dejo el dolor es porque no he dado a los caballeros. Andante es quejarse de heridas algunas, aunque se le salgan las tripas por ellas. Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho. Pero sabe Dios, si yo me holgara, que vuestra mercedice quejara cuando alguna cosa le doliera. Señor, respondió Sancho, que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto, y más que yo de mí, me soy pacífico y enemigo de meterme en ruido sin ni pendencias. Bien es verdad que lo que tocaré a defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiera agravearle. Vizcaíno por tierra y dargo por mar y dargo por el diablo y mientes que mira si otra si otra dice esposa. Ahora lo veré es, es, dijo, dijo a Gregges, respondió Don Quijote y arrojando la lanza en el suelo sacó su espada y embrazó su rodela y arremitió al Vizcaíno con determinación de quitarle la vida. Para en alto con determinación de abrirle por medio y el Vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada y todas las circunstancias estaban temerosos y colorados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Lo último de Don Quijote después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballería hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballería que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote. Cerramos el libro del Quijote y ponemos fin a esta mañana del viernes 21 de abril de 2023 a esta lectura continuada acompañado de siete colegios de colectivos sociales y representantes de la sociedad civil institucional y política de Jaén. Muchas gracias y hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.